¿Qué es la palabra del Señor? En la iglesia la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea, Samaría. Se iban construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que residían en Libia. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años que no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. El Jesucristo continúa. Y bueno, en este momento entonces Eneas dice al escuchar esta orden del cristiano auténtico. Porque este es Pedro. Pedro es la comunidad, el que vive, el que siente, el que entiende lo que Dios le ha regalado. Cada uno de nosotros hemos recibido por nuestro bautismo, queridos amigos, sacerdotes, profetas y reyes. Estos son los tres elementos indispensables de la vida del cristiano que ahora nosotros tenemos que ofrecer, así como lo hace Pedro. Y por eso Pedro le llama, ¿por qué no caminas? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Servicio del propio cristiano a su hermano que necesita. Es lo que cada uno de nosotros tendría que decir. Entonces, hoy la comunidad es Pedro el que nos vuelve a decir. ¿Por qué estás paralítico, querida nación? ¿Por qué estás paralítica, querida nación paraguaya? Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, de todo paraguayo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.